Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad. Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar. Tras ella el pobre bardo vivía cantando en las orgías donde estaba su amor. Y la niña que no sabía nada que el bardo la adoraba con otro se casó. Dicen que una noche de luna bajo un cielo de estrellas murió el trovador. Cuentan los que le conocieron que esa noche sintieron las quejas de un amor. La niña cuando supo la historia, la verdadera historia del pobre trovador. Decía, soy yo santo en su locura, hoy me mata la amargura porque yo también le amé. Qué lástima porque no me lo dijo, si yo lo hubiera sabido, hoy yo fuera toda. Y dicen que una noche de luna bajo un cielo de estrellas murió el trovador. Cuentan los que le conocieron que esa noche sintieron las quejas de un amor. La niña cuando supo la historia, la verdadera historia del pobre trovador. Decía, soy yo santo en su locura, hoy me mata la amargura porque yo también le amé. Qué lástima porque no me lo dijo, si yo lo hubiera sabido, hoy yo fuera toda de él.